¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Ahhh! ¡Rostacueros! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Ya me metieron! ¡Excelente! ¡A la paredilla, muchacho! ¡Y su familia! ¿Ya viste qué efectivo fue eso, güey? ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¡Esto está cancando! ¡Llega el otoño! ¡Ahora resulta, ¿no? ¡Sí! ¡Ya no ataquen al guille, güey! ¡Esa es trampa! ¡Jajaja! ¡Es estrategia! Ah sí, estrategia, pues como el Guillén le regala kills, cabrón. Por eso, para subir de nivel. Estamos en Racha, muchachos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están en el canal de Guillenis Games? Bueno, esta ocasión estamos jugando esto que se llama Age of Mythology. Y como verán, me tienen aquí acorralado y no me puedo mover desde hace media hora. Pero bueno. ¡Jomay, Jomay! Estoy grabando, güey, no me ataquen. Me van a hacer quedar mal. Güey, no se va a letubear, cabrón. No maten a youtubers. ¿Castag? No maten a youtubers. ¿Castag Wankala? Qué rico, güey. ¿Castag? ¿Qué regalas kills? ¡Hashtag, ya no saben qué hashtag inventarle al Guillén, güey! Efectivamente, así es. Y típico que la campana se armó abajo ahora. Típico que la campana... Lo que me sorprende es que no esté lagueado. Lo que me sorprende es que todo sigue jugando, güey. Pues es que la se armó buena, güey. ¡Pero qué maestra! ¡Pero hasta luego, maestra! ¡Eh, no seas nena, cabrón! ¡Yo digo que no te llamo ya! ¡No, campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! Por puto vas a ser el primero que me voy a chingar, por puto. ¡No, güey! ¡Me pimpos! ¡Y soli! ¿Qué pasó el Guillén? ¡Cállate! ¡Tú, ancianos! ¡No te vas a encontrar! O sea, no es normal, güey, que estoy tantos jugando hasta ahora. El juego no está diseñado para que jueguen todos al mismo tiempo. ¡ÁBRANSE! ¡Dargo! ¿Entonces estás grabando? Sí, güey. De hecho, cuando dije ahí, ¿qué onda gente? Llevan como dos minutos. ¡Órale! ¡Hola, gente! Y bueno, pues aquí con nosotros tenemos a unos expertos que nos hablarán su opinión sobre el PlayStation 4. ¿Play G? ¡Ah, me guíe! ¡Está mejor que una partida y quieres que hablemos del PlayStation 4, güey! ¡Güey! ¿Tú sabes bien que se ensartaron al Club Cubano? Sí, güey. No, no, no se lo ensartaron. Eso nadie lo niega. ¿Y Battlefield? ¡Ve, no puede ser por otro lado! ¡Wey, ya es lo mismo que yo te digo! ¡Güey, ya es lo mismo que yo te digo! ¡Güey, ya es lo mismo que yo te digo! ¡Güey, ya es lo mismo que yo te digo! ¡Güey, ya es lo mismo que yo te digo! ¡No, no. ¡No, no, no voy a dejarle aquí! ¡Wey, aquí es LCPL! ¡ Gateway! ¡Vale, ya sé por qué Ángel! ¡Me está ataque y ataque, güey! Porque quiere salir a YouTube. ¡Bien! Hola, gente. Yo soy el que le está padeando el trasero al... YouTuber. ¿Estás consciente que en este momento no va a aparecer, verdad? Tiene que aparecer. No, no va a aparecer. ¿La hija? No. Si, no habría que dejes de grabar. Sí, güey, como viviste a un lado de mi casa. No, yo digo de ahorita. Ay, este Toño ya avanzó, eso es... No, eso es malo. Entonces, ¿qué chingas se está plantando con Diego? ¿Leje? Sí, Diego, animever, animatrix, no sé qué chingas. ¿Leje? Recuerda utilizar los hashtag, elguille regala kills y guacala que rico. Guille Luis te ve guacala que rico. No. No, nada más una, la que no tiene botón. No, nada más una, la que no tiene botón. Así es, gente, la que no tiene botones. Utilizan el hashtag, la que no tiene botones. No tiene botón, güey. No sé, no. Carajo, que lustigo. Mira, Guille. No vengas a dar lata porque... Ni quien te esté pelando, güey. ¿Ojos? ¿Estás perdido? Estoy bien. Petro. Meister. Utilicen el hashtag Y también el hashtag Y quien me ponga a todos los que hemos dicho De hashtag aquí abajo en el video Yo me contactaré con él Para que aparezca en uno de los videos Que hace gameplay Está lagueando horrible Hashtag Está lagueando horrible Recuerden aquí abajo en los comentarios Otra vez Entonces todos los hashtag Quiero que me pongan aquí Que comenten los hashtag Porque Hashtag guacala que rico Güey Qué porrgida Tú estás armado En este momento Ángel no me ataches a mí Güey No se vale tu vea Sí, claro Oye, no Todos contra el campeón No, no Todos contra el campeón Todos contra el campeón Copos Flegge Oh, rayos Hashtag Todos contra el campeón La verdad No sé cuánto vaya a durar Este gameplay Obviamente Va a estar cortado No me ataches a mí Güey No Te regalas kills No, Diego Me va a hacer un bus Cásque Cállate Bueno, un chasque Sin el bus ¿Qué le pasa? Está tocando mi maravilla Uno toca adentro No, no Te regalas No, no No, no Hashtag Nyo No Vóngan hashtag Nyo Que lagazo Recuerden también utilizar Hashtag la que no tiene botones Hashtag esto no tiene perros Hashtag esto no tiene perros Así que no se lo vayan a comer Salos, metimos Oye no, acá les está ayudando una Metimos, Salos No puedes ver tu traza Me están dando base a mi maladilla Y ni siquiera son ustedes Vuelen perras Vuelen perras Vuelen perras Vuelen Vuelen no, hashtag Me están madreando mi maravilla Y ni siquiera son ustedes Vuelen no, no Vuelen no, hashtag Ya viste Ya viste quien está atacando la maravilla de alguien Hashtag El gigante de fuego está atacando mi maravilla Oye ya no he estado atacando la maravilla del ganador Yo ya lo maté prácticamente Ángel lo van a destrozar sin hacer lo que yo pierda Tengo que idear algo Tengo que idear algo A la de ya porque Vean esto gente Ni quien lo pele y el gigante Ay wey Ya sé que eso, ya sé que eso es No sé siquiera lo que sirva Hashtag Atáquenlo antes de que lo terminen de matar No, no, no No, no No Ah mira ya me metieron Excelente A la maravilla muchacho Ya visteis que efectivo fue eso wey No puede ser No puede ser Hashtags son unos putos No, mi maravilla A mi fue Diego el que me metió ¿Qué pasó? Este fue el bagazo del día de hoy Frase patrocinada por Clan Lake Hashtags negro forever Así es Y el negro menor no se ha repuntado Este Toño valió madre Hashtags Toño valió madre Hashtags Toño valió madre El negro me mete a la base de Ángel Y yo soy el que me lo chingo Agüema muchachos Lárguense de aquí antes de que Ah, me van a robar con cacar a mi Soy el único que queda Ah Hashtags soy el único que queda Hashtags campeen Y no salgan las que destruyan su fortaleza Ah Ya ¿Ya te chingaste Ángel? Si güey Güey, créeme que va a ser una de las mejores estrategias ¿Qué? Llevar varias de mis tropas a la barda de Ángel Y que tu gigante brinque para meterme a su fortaleza güey Clásico No mames, me estuvo bien pinche épica esta güey Pero recuerden, sobre todo Utilicen el hashtag El Guille Regalacrim Si, verdad Así que ya saben gente Pónganme todos los hashtags No que vayan a poner Si dije por ejemplo Ya valió madre tres veces Nada más póngalo una vez Y si alguien también del video Póngalo porque me siento ignorado No Ahora ya no lo puede poner Ahora puede dar un poquito quererte Por favor Si Hashtag No ignoren a Guilleulip Games Se siente mal Hashtag Hashtag Ya cállate puto Y uno de los últimos hashtags va a ser Ehm ¿Por qué te tatuajes? No, bueno si también ¿Por qué te tatuajes? Y el otro Va a ser Ehm ¿Qué será bueno? Ah si Debería estar haciendo la tarea Pero como no tiene perros No lo estoy haciendo Recuerden Si tiene perros Me lo compro Oye mándame todo lo que tengas Ya cábalo Que tengas Y Pues bueno gente Espero que les haya agradado Este gameplay Me atascado de Hashtag Y bueno conmigo quedó Animever Animetrix Yo Y gané Que raro Ehhh Suba yate Nota Bueno Esos fueron wey Esos porque eran negros Hashtag Nos abandonaron Ese va a ser el ultimo hashtag Este wey Pusiste como 20 mil hashtag wey Es el Cállate facebook Hashtag Nos abandonaron Abandonaron No manches Y pues bueno Esto seria todo Bye Nalala Nalala